¡Suscríbete al canal! 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 Y compré esta cuchara Que es rosita Y me costó 2.99 Este está súper súper padre Me compré esta crema Que híjole, les digo que yo estoy loca Porque, bueno Las manos la verdad las tengo bien maltratadas Y no se me componen Pero esta crema dice que Que funciona muy bien Pero dejen de que funcione O sea, el empaque Hablemos del empaque Y era la única que había Porque me quería traer otra para La nueva rifa que voy a hacer Pero ya no había Está súper chulo el empaque Y me traje estas para ahorita acomodar Mis lápices porque ya no quiero Tener tanta cosa afuera Así que voy a acomodar todos los lápices Amigas, les cuento que me llegó La cajita de BoxyCharm Vino súper súper bien No me iba a quedar con esta paleta que ahorita les voy a mostrar Porque Pues ya no necesito más paletas Pero Estaba Iba a comprar una de NYX Cuando fui con esta chavita A Ulta Y dije no Porque se me hizo cara 12 dólares Para 4 sombras Y dije no Mejor me voy a esperar Porque yo estaba segura De una paleta Que me había traído Que tenía el mismo color Pues no encuentro la fregada paleta Ya me cansé de buscarla A lo mejor la dejé Allá con Con la mamá de NYX No sé El chiste es que esta paleta Trae el color que necesito Y pues se me hace tonto Que O sea Deshacerme de ella E ir a comprar una de 12 dólares Cuando esta trae 3, 6, 9 12 colores Y la verdad La otra paleta Nada más la quiero Por el color verde Así que Dejen mostrarles rapidito Lo que trae Y les digo que Nos fuimos Súper rayadas Es esta paleta De Pure Y este es el color Que yo Necesito En mi vida Porque con la sombra verde Que traía Este Ay Todavía tengo la esperanza De encontrarla Pero si no Ahorita le voy a dar otra Buscada Este verde Está divino Pero los colores En sí Todos están Súper lindos Si me quedo con ella Voy a tener que sacar Una paleta De las que tengo Porque ya no quiero Estar acumulando El maquillaje Pero bueno Vino esta paleta Divina Vino Un iluminador Y de esta marca Que es muy Muy buena Yo tengo dos Y dejen sacarlos Para ver si no es El mismo color Achibobas Ok Yo tengo Estos dos colores Que este es el De Gold Digger Y es un color Muy bonito Es lo malo Polvo suelto Pero De que pigmenta Pigmenta Amigas Y esto se ve Súper Súper bonito Bueno Tengo este Que la verdad Casi ni lo uso Pero Pague como Treinta dólares Este es el que Me llegó ¿Verdad? Tengo este otro No es el mismo Chihuahuas Tengo este otro Que es en otro Colorcito Y también se ve Vean este Vean este Está muy Bonito También Y este Es el que nos llegó Que no sé Si se parecen Sabe más o menos No Este es más Pichi Con todo el dolor De mi corazón Lo voy a tener que abrir Porque Ustedes saben Que a los iluminadores Nunca les voy a decir Que no Me sigue gustando Más Este Que es este Se ve muy bonito Pero bueno Llegó este Y pues ya lo destapé Ahí está Llegaron Estas tres Brochitas Que son de Deluxe Y Estas salen Súper buenas Esta Está Buenísima Para que Para el blush Yo creo la puedo usar Estas a mí me encantan Me fascinan Estas brochas Y siempre son necesarias Este La verdad Ni lo voy a destapar Porque tengo muchos Y este Es Un Y Delineador Y necesito Delineador Así que este Sí Lo voy a abrir Uy Bien Así que Perfecta La cajita Y pues Pues sí Ahora sí Voy a acomodar Todo En estas Rositas Y miren Le cabe Perfectamente Para no Hacer Morones Me doy cuenta Que no son Rositas Son como Pichi It's ok It's ok Ok Me porté Súper bien Saqué Toda Esta Canastota De maquillaje Por Meter Solamente Poquito Así que Merezco Un like Porque me estoy Portando Bien Me voy A bajar A empaquetar Algunas cositas Que tengo que Empaquetar No pueden Vivir sin Mí No Verdad Ni yo Sin ustedes Acabé Todo lo que Tenía que hacer Y si Vieran Mi mano Como quedó Toda Pintadota Me voy A desmaquillar Y ahora Voy a usar Mi maquinita Esa que Me restira Aunque no sé Si sea Bueno No me ha hecho La piel más Aguadita Pero como Te la jala Siento que Me la va Aguadar Pero es lo que Voy a hacer Buenos días Como están mis corazones Día viernes Ya Y voy a ir a un mandado Con mi mami Y Pues si Si me las puedo Bueno saliendo Del mandado Ya me las puedo Llevar conmigo Que tengan un día Precioso Bendecido No me hice Nada en el cabello Como siempre Y se me olvidó Un labial No sé si en la bolsa Traigo Debo de Es que como les compré Apenas No sé si Si eché uno Que tengan un día Precioso Bendecido Y nos vemos por allá Voy a llevar su regalito A la del Postoff Eso aquí lo traigo Nada más que Se me olvidó Pinarle unas bolsitas Y así se lo voy a Ya se me está haciendo De león El cabello Pero yo creo Que si me lo sigo Dejando crecer Entre más largo Menos esponjado Porque cuando lo tenía Más cortito No o sea Peor Nada más me lo voy a dejar Crecer hasta por aquí Abajo de la bube Y es todo A ver si aguanto Pues Ya se me hizo tarde Se me atravesó otra vez El tren Es lo malo Que por acá Se atravesa mucho El tren No se me hizo tarde Porque no le dije A qué hora Pero de todos modos Se me hizo tarde No, yo agarré Miren lo que Nos vamos a comer Una gelatinita De leche Que tenemos hambre ¿Verdad mamá? Ajá Ya son las dos Amigas Ya llegué A la casita De boleto Y estoy lavando Las cobijas De mi cama Y ahorita Voy a salir A caminar A mis perritos Antes de que llegue Mi esposo Ya venía en camino Pero los voy a llevar En un rapidín Les cuento Que recibí un mensaje De Isabel Esta mañana Donde dice Que va a venir A Houston A una clase De maquillaje Es su amigo El que va a dar la clase Y pues Ella va a venir Aquí Así que me mandó El mensaje Que pues Que le gustaría Que fuera Y yo con todo El gusto del mundo Amigas Claro que voy a ir A apoyarla Claro que Que yo siempre he dicho Que no hay nada Más bueno Que apoyarnos Y No importa Si ya no nos hablamos Tan seguido O sea Lo hermoso De cada persona Es apoyar No importa Las circunstancias Que Pues que en ese momento Estén viviendo O sea Yo siempre he dicho Que Isabel La respeto Y la admiro Y como ser humano Como persona Pues claro que me da gusto Que se supere Claro que me da gusto Que le vaya bien En la vida Yo prefiero ver Una mujer Triunfando Una mujer Feliz A una mujer Frustrada Y que nada más Traiga amargura Así que Me puso muy contenta Por Isabel Y pues ahí voy a estar Vayan Chequen su Su página De Instagram Ahí es donde Donde está dando Toda la información Ella me mandó El link Directo Ya nada más Para que Apartara mi lugar Y pues ya lo aparté Dos de mis amigas También ya van a ir Y pues A aprender un poquito También de De maquillaje Y es padre Y es padre Porque Como les digo En Instagram Matamos dos pájaros De un tiro O sea Tienen la oportunidad De conocer a Isabel Y tienen la oportunidad De aprender Algo de maquillaje Así que Por si están interesadas Yo sé que la mayoría De las personas Que me siguen Siguen a Isabel Y yo sé que ya saben Pero pues De todos modos Les dejo saber Para las personitas Que no tengan El gusto De conocerla Vayan Chequen su canal Y pues sí Apoyar A nuestra Gente hispana Porque él es hispano También Y pues les repito Les repito Dos pájaros De un solo tiro Ay me va a tumbar Pepe se cree bien grande Y no deja de jalar Oliver ya no jala nada Ok Rapidito Muevan la cola Voy a mostrar Mi ropa usada Que me compré Nada más poquitas Porque no había Me compré Esta cuadradita Porque me gusta mucho Este estilo Con shorts Me compré Esta De un color Moradito Las voy a lavar De una vez Como de holancitos Este es Vetercito Que mi mami Me lo escogió Y se ve Súper chulo Esta Porque también Me gusta Con shorts Y esta Otra Y fue todo Voy a enseñar Donde puso A mi esposo A princess Vean Saliendo Luego De nuestra recámara Ahí puso la foto Y se ve Súper linda Mi bebé Tanto que estas Ligas No agarran No aprietan Bien No sé por qué Las meras Meras La verdad Donas Son las que están En México Estas Híjole Las que me compré En Ciudad Juárez Las mejores Y estas me las compré En el En el paso Pero no aprieto Ay Espérense Esta se aprieto Bien Ya me hizo quedar Tan mal Ay Hasta me siento Como asiática Esta si me aprieto Bien Híjole Siempre quedo En ridículo Pero bueno Déjenme hacer El chongo Aunque con El chongo Así parece Que traigo La frente Hasta la nuca Este es el look Que a mi me gusta Les voy a contar Dos cositas Les quiero compartir Dos cositas Que me han ayudado Muchisimo Muchisimo A canalizar Un poquito Más mi dolor Por la perdida De princes Todos estos Conseguitos Que les voy a dar Son para las personas Que al igual que yo Aman demasiado A esos seres hermosos Y que están Atravesando Por ese terrible dolor De verdad Esto me ha ayudado Muchisimo El numero uno Es saber Que mi esposo Y yo Le dimos una vida Digna A princes Ella se fue Siendo amada Muchisimo Muchisimo Ella supo Que cada pedacito De mi corazón La amaba Y eso me reconforta Eso me ayuda Muchisimo Porque yo se que No todos los perritos Corren con la misma Suerte Suerte Y ella fue Tan chiflada Tan Tan Ella lo supo Ella se fue Sabiendo que Que nosotros Hubiéramos dado La vida por ella Pero Pero si Eso es lo que Me consuela Aquí muchísimo Lo segundo Amigas Es Lo que estoy Haciendo ahorita Ayudar Poner mi granito De arena Con otros peluditos Que no tienen La misma suerte Y Sinceramente Ustedes y yo Quien amamos A los perritos Inmensamente Sabemos O bueno No nada más Amamos a los que Tenemos Amamos a todos O sea El amor Claro No es el mismo Porque con los tuyos Convives Pero el amor Existe El amor Está ahí Con solo De que ellos Te vean Que te Te vean Con esos ojitos Ya los Amas Entonces Cuando uno Ayuda Amigas Es un sentimiento Tan bonito Yo Cada que Pongo mi granito De arena Lo hago En nombre De princes Lo hago Pensando En ella Y yo sé Que no muchos Creen que Existe un cielo De perritos Yo sí quiero Creer Y creo En ello Porque Yo sé Que Dios Nos mandó A estos seres Hermosos Por una razón Porque eso Es una bola De pelo Con puro corazón Con puro amor Y no puede Destruirlo Nada más Y ya Así que Yo creo En ellos Si ustedes No creen Es respetable Pero cada que Yo pongo Mi granito Que hago algo Por ellos Nada más Volte al cielo Y siento Como que Princes Está orgullosa De mí Y yo pienso Que ella es la que Me está ayudando A hacer todo esto Entonces Lo que voy Es que siento Que ella Desde Desde donde esté Está ayudando A otros perritos Y no sé Es algo raro Es algo que Mi dolor Les repito Se va canalizando Para algo Para algo bonito Para ayudar Y ayudar Y si ustedes No cuentan Amigas Con solvencia Económica Pueden donar Su tiempo Pueden donar A lo mejor Un bultito Al mes Podemos hacer Tantísimos cambios Que desgraciadamente Anteriormente No me daba cuenta La necesidad tremenda Que hay Yo les aconsejo Que Que apoyen A las organizaciones Pequeñitas A las personas Que desde el fondo De su corazón Están haciendo eso Sin ningún beneficio A veces Con su propio dinero No sé Cómo le hagan Y A ellos apoyen Si no cuentan Con ello Pueden Donar tiempo Ellos también Necesitan Muchísimos Muchísimos Voluntarios Yo me quedé Asombrada De que hay Mucha gente Que cobra O sea No Necesitamos Donar Nuestro tiempo También A mí Yo creo Que todos Es lo padre Todos podemos Aportar De diferente De manera Yo siento Que a mí Me afectaría Demasiado Ir a un lugar Y ver tantos Perritos Encerrados Sabiendo Que no tienen Muchísimo Tiempo Yo no podría Yo siento Que mi vida Sería muy triste Si yo hago eso Pero puedo hacerlo Económicamente Puedo ayudar De esa forma Puedo ayudar Repartiendo Aquí Repartiendo Allá Haciendo conciencia Todos podemos Hacer algo Y Y no nada más Es de Como alguien lo mencionó De poner una carita Alegre Una carita triste Es de De hacer algo Si nos importan Tantísimo Sus peluditos Hagamos Algo Y háganlo Todas las personas Que han perdido Un peludito Háganlo En memoria De él Engrandezcan Su memoria De esa forma Y no hay nada más bonito No hay nada más bonito Porque Estás dejando Un legado Él te dejó Un legado Que tú vas a continuar No sé si me entiendan Pero Eso me está ayudando Muchísimo Muchísimo Y siento Paz en mi corazón Siento Siento Que Que yo estoy Haciendo lo correcto Pero bueno Hay un pequeño consejito Y Y de verdad Funciona Funciona Muchísimo Y nunca se echen La culpa De lo que haya pasado Todo Todo pasa Por alguna razón Nadie es responsable Y Algún día Algún día Entenderemos El por qué Pero bueno Pues sí Eso les quería decir Sigo lavando Mi cobija Pero estaba editando Mi video Y tú Y tú Papacito No me haces Jampas Miren Su compañera de vida Tú quieres más A la pelota O me quieres más A mí Dime la verdad Porque voy a empezar A poner celosa De esa pelota Y no es justo Libra Te voy a pegar Te voy a pegar Y te voy a sacar Esos ojos feos Vete para allá No me haces 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 No me haces